bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal química divertida antes de empezar con el aprendizaje no se te olvide darle like suscribirte y activar la campanita para las notificaciones el día de hoy vamos a estar estudiando los iones como sus clasificaciones en cation y en anion vamos a iniciar definiendo lo que son los iones y estos iones son átomos o también pueden ser grupos de átomos que tienen una carga eléctrica esta carga eléctrica puede ser positiva o puede ser negativa los iones que tienen una carga eléctrica positiva se denominan cationes mientras los iones con una carga eléctrica negativa se denominan aniones los cationes tienen la característica de poder perder electrones mientras que los aniones tienen la característica de poder ganar electrones quiénes son los que pueden perder electrones o los que pueden perder electrones son los metales mientras los que tienden a ganar electrones son los no metales así que si nosotros nos vamos a nuestra tabla periódica cada una de ellas tiene una separación importante que empieza desde el boro aquí y si ustedes pueden observar su tabla periódica van a encontrar esta escalera que es muy importante que nosotros pues lo identifiquemos empieza desde el boro y termina hasta la estatua bueno resulta como tip necesitamos identificar y ver que todos aquellos los elementos que están del lado izquierdo de su escalera son los metales estos metales que dijimos que característica tenían pues que tienden a perder electrones y los que están del lado derecho de esta escalera son los no metales estos no metales lo que hacen es ganar electrones aquí del lado izquierdo la única excepción de hecho está en azul pues es el hidrógeno porque el hidrógeno no es un metal sino es un no metal con esto en mente entonces vamos a hacer un ejemplo en el que he agarrado lo que sería un compuesto iónico formado por un metal que es el sodio y el cloro que es un no metal ustedes lo pueden buscar en su tabla periódica y corroborar lo que les estoy diciendo ahí en su tabla periódica hay que poner mucho foco de atención en el número atómico ese número atómico nos va a estar proporcionando la cantidad de protones entonces aquí también vamos a identificarlo el sodio tiene un número atómico igual a 11 y el cloro igual a 17 dijimos que los metales tienden a perder electrones y por eso es que manejan una carga positiva y los no metales tienden a ganar electrones y juegan con una carga negativa vamos a ver qué es lo que está pasando con los metales y los no metales para poder generar estos iones el sodio que ahí pudimos observar tiene un número atómico igual a 11 si nosotros hablamos de átomos los átomos son átomos neutros aquellos que todavía no tienen una carga son átomos neutros y si son neutros van a tener la misma carga positiva va a ser igual a la carga negativa cuando estoy hablando de átomos neutros en este caso el sodio en ese momento está neutro y el sodio dice que tiene una carga positiva de 11 es decir que si lo necesito neutro debería de tener 11 cargas negativas también para que pudiera estar en su estado neutro es decir el sodio en el núcleo va a tener 11 cargas positivas cada carga cada carga positiva va a ser contrarrestada con una carga negativa es decir aquí en la primera capa voy a tener un electrón que va a estar contrarrestando cada carga positiva aquí tengo dos electrones en la segunda capa pues están ocho electrones en este momento he colocado 10 electrones y resulta que como átomo neutro tiene 11 electrones entonces en la última capa solamente tiene un electrón aquí vuelvo a repetir está en su estado neutro cuando él libera en ese momento los protones siguen siendo 11 aquí van 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pero los electrones y lo voy a tener aquí siguen siendo 11 cargas positivas pero los electrones ya no son 11 sino que ahorita en este momento en lugar de tener 11 electrones solamente tengo 10 porque porque el sodio ha perdido un electrón así que en el átomo hay 11 cargas positivas pero solamente hay 10 cargas y esas 10 cargas son negativas si yo hago la suma de más 11 menos 10 me va a dar igual a más 1 de ahí es de donde sale esa carga positiva cuando el sodio pierde un electrón al hacer la suma de las cargas tanto positivas como negativas me va a dar una carga positiva y eso es lo que es y eso es lo que nosotros vamos a estar tomando ahora no como un átomo neutro sino ahora como un ion en este caso vamos a estar diciendo que se trata del cation de sodio así como este ejemplo ahora vamos a poner el cloro el cloro dijimos que tiene un número atómico igual a 17 entonces quiere decir que el cloro tiene 17 electrones los vamos a empezar a poner aquí está 1 2 en la segunda capa podemos poner 8 electrones solamente y ya hay en ese momento hay 10 y en la tercera capa vamos a poner lo que serían 7 que son los que nos faltan para poder sumar 17 listo ahí están los 17 que más tiene el cloro pues tiene 17 cargas positivas también en este momento estoy hablando de un átomo neutro de cloro es decir que sus cargas positivas son igual a sus cargas negativas cuando él acepta un electrón más aquí está aceptando un electrón más necesitamos hacer la suma de cargas para ver qué carga está manejando y ver si es un cation o si es un anión en este momento pues este átomo tiene 17 cargas positivas que son los protones que son los protones que se encuentran en el núcleo pero tiene 17 18 cargas porque ya aceptó un electrón más 18 cargas negativas cuando yo hago la suma de cargas me va a estar dando un menos 1 por eso es que el cloro se representa con un menos aquí este menos de donde viene de la suma de las cargas es decir que aquí estoy ante el guión de cloro hemos llegado al final de este vídeo espero que hayas aprendido acerca de los guiones nos vemos hasta la próxima y 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